Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, como los hijos de los hijos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día descitó entre los muertos, Creador de los cielos, y a los cielos, que está sentado a la lecha del Dios, Padre Todopoderoso, que es la vida de la purgada de los muertos. Creador del Espíritu Santo, a través de la iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la muerte y la vida eterna. Amén. Contemplemos y meditemos, honremos y adoremos la llaga amorosa del pie izquierdo en su nombre Jesucristo y gloremos en su nombre Jesucristo, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo en nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, 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 contemplemos y adoremos la llaga amorosa del pie derecho en su nombre Jesucristo e imploremos su dinamice en mi voz. Eternal Father, I offer you the body and blood, soul, and divinity, my goodwill and beloved Son, our Lord Jesus Christ. Ináclamente por nuestros pecados y hermosos en la pobreza, con la fe y con mis oro por paz, por la fe y con mis oro por paz, por la fe y con mis oro por paz, por la fe y con mis oro por paz, La misericordia de las otras del mundo entera. La misericordia de las otras del mundo entera. Orremos y adoremos la llana amorosa de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo y gloremos su vida misericordia. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesucristo. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesús. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Orremos y adoremos la llana amorosa de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo e imploremos su vida misericordia. Señor Jesucristo y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesucristo. Por la pasión dolorosa de Jesucristo. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por la pasión dolorosa de Jesucristo. Por la pasión dolorosa de Jesucristo. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Orremos y adoremos la llana amorosa del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo e imploremos su vida misericordia. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosísima pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosísima pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosísima pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo, fuerte, santo y mortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotase el sagrado corazón de Jesús como una fuente de salvación para el mundo entero. Yo en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del mundo. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Dios te salve, reina y madre de misericordia. A ti suspiramos y viendo llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señor abogada nuestra, cuelga a nosotros estos ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh diarosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María purísima, sin pecado original, concedida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Señor y Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por estar en sintonía de esta transmisión especial de Pentecostés en Santa Rosa de Lima, nuestra casa de oración aquí en San Fernando, California. Y queremos recordar que vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde. Padre Tomás Rush, Oblato de María Inmaculada, Padre Víctor Patricio Silva, Oblato Misionero, Oblato de María Inmaculada. También estar aquí hasta las 3 de la tarde con los diáconos. Bueno, ahorita está el diácono José Sordia y más temprano estuvo aquí el diácono Jesús Fernández. Así que estamos aquí esperándolos. Lo más importante es que el Señor está esperando a cada uno de nosotros. El Señor ha estado desde muy temprano y aquí esperando por cada uno de nosotros. Si es posible pasar a recibir la bendición de estar delante de la presencia del Señor. Pues todavía tenemos 15 minutos. Los esperamos aquí en su casa de oración Santa Rosa de Lima. Ahí vemos como Padre Tomás está dando la bendición. A una persona que vino ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores que ha salido al encuentro una vez más. Damos gracias a Dios por esta gran bendición de poder tener su presencia en el Santísimo Sacramento del Altar. Y que podemos estar en la presencia de nuestro Señor a través de su Sacramento del Altar. Hoy día de Pentecostés donde la iglesia recuerda ese comienzo. Y el día de hoy pues estamos viviendo el Pentecostés 2020 en Santa Rosa de Lima. Nuestro hotel está cerrado todavía. Está ahorita en proceso de un plan para poder reabrir una vez más. Pero nuestro seguimiento sale para poder estar con nosotros. 14 minutos más. Así que invitamos a todos que se puedan unir, que puedan acompañarnos, que puedan acompañar al Señor. Son los últimos minutos y acá los esperamos. Son los últimos minutos y acá los esperamos. Son los últimos minutos y acá los esperamos. Acompáñenos en sus casas con este canto. Son los últimos minutos y acá los esperamos. Son los últimos minutos y acá los esperamos. Son los últimos minutos y acá los esperamos. Son 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 los esperamos. Señor, tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los enfermos, sánense, 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 sánense. Y los enfermos se sanarán, se sanarán. Se sanarán, y los enfermos se sanarán, se sanarán, y vengarán. Tú le dirás como un granito de mostaza, ¿qué dice? Eso dice el Señor. Tú le dirás como un granito de mostaza, ¿qué dice? Eso dice el Señor. Tú le dirías a los hermanos, sánense, sánense, sánense. Tú le dirías a los hermanos, sánense, 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 sánense. Y los hermanos se amarán, se amarán, se amarán. Y los hermanos se amarán, se amarán. Tú le dirás como un granito de mostaza, ¿qué dice? Eso dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense, sánense. Y Marisol Huerta dice, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Queremos compartirles un poco de lo mucho que se ha vivido aquí. Definitivamente el Señor no se ha dejado ganar en generosidad. Así que ha habido un derrame del Espíritu Santo aquí en Santa Rosa. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Tan alto que no puedo estar afuera de él, tan alto que no puedo estar afuera de él, tan alto que no puedo estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Una vez más. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¡Acompáñenos en la casa! Es maravilloso. ¡Vamos, el amor de Dios! Grande es el amor de Dios. ¡Gracias! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, 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 viva la esperanza. Porque estoy enamorado de Dios, porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Dios, porque he estado muy triste, pero ahora soy feliz, porque Cristo nos va a olvidar con lo que nos va a contar. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey. Quedan pocos minutos para tener expuesto a nuestro Señor, así que invitamos a todos los que todavía puedan unirse. Año, el número de los pedidos, todos alababan al Señor. Algunos cantaban, todos los cantaban, todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Año, el número de los pedidos, todos alababan al Señor. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Amor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo! ¡Viva Santa Rosa de Niva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el Espíritu Santo! ¡Viva Santa Rosa de Niva! ¡Viva Santa Rosa de Niva! Siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. ¡Viva Santa Rosa de Niva! 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 Y los invitamos a cada uno de ustedes que se unen donde quiera que estén. Adorar a nuestro Señor que ha salido el día de hoy del sagrario de nuestra iglesia, de nuestra casa de oración. Y ha salido al encuentro de cada uno de nosotros. Son los últimos minutos que tenemos, así que vamos a guardar silencio para que ustedes estén a solas con nuestro Señor. Son las tres de la tarde, hay un viento fuerte en este momento y así es como damos por terminado el día de hoy. Este encuentro con nuestro Señor desde acá de nuestra casa de oración, Santa Rosa de Lima, Pentecostés en Santa Rosa de Lima, 2020. Comenzamos en este momento ya los últimos minutos con nuestro Señor. Los ángeles cantan y alaban a Dios. 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 Jesús de mi. Bueno, estos son los últimos momentos que estamos acompañando a nuestro Señor al Sagrario. Ahorita vamos a llegar al área de la Sacristía para llevarlo al Sagrario. Estamos ahorita en Santa Rosa en nuestra casa de oración. Tú reinarás. Tú reinarás. Este es el día. Caliente suelta. Tú reinarás, oh Dios bendito. Pues tú dijiste reinaré. Reine Jesús por siempre. Reine su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Se acompañaron por todos los que estuvieron por esa gran fe, ese gran amor hacia la parroquia. Ese gran amor hacia Cristo. Ese gran amor hacia los pobres. Entonces, pues sigamos orando. Pronto, pronto daremos indicaciones sobre la apertura de la parroquia. Estamos en el proceso. Ténganos paciencia. Este, vamos a necesitar su ayuda de muchas personas porque necesitamos voluntarios. Necesitamos, pues también material para limpiar, para sanitizar la parroquia, para sanitizar los baños y tantas cosas que vamos a necesitar. A lo mejor, igual de su apoyo, de su ayuda, porque sin su ayuda no podremos salir adelante. Así que, y sigan orando por nosotros. Que el Señor nos siga dando la sabiduría y la paciencia también. Y la manera de hacer las cosas como Él quiere. No como nosotros quisiéramos. Entonces, un saludo cordial. Y una bendición, una vez más, para aquellos que no pudieron venir. Y que a lo mejor pudieron acompañarnos de otra manera, pues que Dios les bendiga. Este, y si no pudieron hablar con nada, pues no se preocupen. Lo importante fue que hubieran podido estar aquí. Así que, bueno, pues seguimos unidos. Sigan, sigan apoyándonos. Sigan estando con esta gran parroquia de Santa Rosa de Lima. Su casa de oración. La casa de la familia hispana. La casa de la familia que se une. La casa de la familia que busca amar, adorar y vivir en Cristo Jesús. Que tengan buen día. Gracias. 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 Dios te bendiga. Have a good day. Gracias.